Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Jorge y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Jorge, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre los productos que vienen directos desde un penal penitenciario. Así que sin más preámbulos comencemos. El tema que hoy traemos es poco común que lo mencionen, sin embargo es un tema para analizar y hasta difundir. Y es que en sí el tema podría sonar muy fuerte solo por la palabra cárcel, pero detrás de esto hay una intención positiva. Claro, y es que nos referimos a que la reinserción social es un tema complicado de analizar, pero más allá de las rejas hay historias. En muchas ocasiones existe justo esta readaptación a la sociedad y busca la manera más digna de regresar a convivir en el mundo exterior. Sin embargo, estas dos palabras no son lo mismo aunque lo parezcan. Reinserción social es un término para hablar sobre la nueva etapa de las personas, para evitar que caigan en un acto delictivo. Mientras que la readaptación social es ese paso de integrarlos de nuevo a las actividades de la sociedad, entonces podríamos decir que van de la mano. En la Ciudad de México hay más de 300 productos elaborados por personas que se encuentran reclusas, artículos que se elaboran dentro de los penales. Estos son vendidos en una tienda en la Secretaría de Sistemas Penitenciarios. Productos como pinturas, productos de madera, de acuarela, telas, acrílicos y hasta tatuajes, son algunas de las actividades que las personas aprenden y llevan al emprendimiento mientras cumplen su estancia ahí dentro. Y no es lo único que se vende, también hay panadería, costura, libretas y hasta máquina textil, una serie de productos que podría decirse totalmente artesanales y hechos a mano. Además, estos productos ayudan a pasar el tiempo ahí adentro, fomentando que las personas creen esa conciencia del trabajo y enseñarlos a hacer algo cuando salgan, ya que sabemos que es muy probable que sufran de discriminación o en muchos trabajos no los acepten por tener antecedentes penales. Es una nueva iniciativa de Una Manera de Vivir, el proyecto se llama Hazla Valer, productos penitenciarios y se encuentran dentro de la Secretaría de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Es también una manera de ayudar a las personas que los elaboran a través de la compra de los mismos. Sin duda creo que también es una esperanza para aquellas personas. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como arroba Tercer Ojo te informe y en Twitter e Instagram como arroba YoSoyTercerOjo. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Gracias.